El colectivo de Madres Guerreras Buscadoras, ubicado en León, ya cuenta con 48 familias y han localizado a 10 víctimas en fosas clandestinas y dos con vida. En las últimas dos semanas, dicho colectivo y autoridades localizaron a tres hombres sin vida en una fosa de la comunidad de Rancho Nuevo Linderos. Ahora tienen como prioridad seguir su búsqueda en Comunidades de León. Marta Cruz, representante del colectivo, busca a su hijo, Lucio Uriel López Cruz, quien desapareció el 30 de agosto del 2017 tras salir en auxilio de su amigo en un centro comercial a las 8 de la noche. Hasta el momento no hay indicios de él. Este, pues vamos a echarle ganas. León es muy grande, León es una ciudad y sabemos que León es el municipio más grande del estado de Guanajuato. Sabemos que en León hay mucho lugar por buscar, por encontrar y si no se encuentra, por eso son búsquedas y nosotros como buscadoras, como familiares de personas desaparecidas, pues también descartamos ciertos lugares. Recordó que para ella no hay un día de descanso e incluso el Día de las Madres fue a buscar en compañía de sus compañeras y autoridades en León. Fíjate que yo lo que decía, el lugar de hallazgo, a veces uno buscadoras también se enfoca mucho a los cerros, casas abandonadas, a orillas de carreteras, pero fíjate que ahorita este, que fui yo a ese lugar, me quedé muy sorprendida y no dejo de sorprenderme, digo Dios mío, ¿en qué situación estamos viviendo? Donde se hizo el hallazgo, a los lados son este, este... Entre las personas localizadas sin vida se han localizado en fosas de León a 10 hombres y mujeres, además han ubicado a dos de sus desaparecidos con vida, uno de ellos después de dos años se encontraba en situación de calle en Tijuana, informó para Zona Franca Alfonsina Ávila.